Hay un ganador en la tarde, sorprendió en la primera carrera Love on Lots, la número 8 con Yvonne Bolsiur en el entrenamiento y Darryl Holland en la monta. Vamos a ver qué sucede en esta segunda carrera. El juez atento, arrancan las competidoras. La largada es parejita en esta segunda carrera de hoy. Viene rápidamente Profit Momin a tomar el primer lugar. Marielina se acomoda en el segundo a medio cuerpo y trata de controlarla. En el tercero se quedó Mystical Sky. Al cuarto por dentro aparece Elástica y se quedó en el último. Mrs. Jirikudi está en punta Profit Momin con Edgar Sallas. Tres cuartos de cuerpo sobre Marielina que está en la segunda colocación. Al tercero viene pasando Mrs. Mijikudi en el cuarto por dentro. Elástica luchando con Mystical Sky. 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Marielina va a buscar a Profit Momin que domina por pescuezo. Marielina por fuera. Profit Momin por dentro. En el tercero trata de mejorar Mrs. Jirikudi. En el cuarto quedó Elástica con Mystical Sky. En los últimos puestos, Marielina por la parte exterior desplaza y saca un cuerpo. Dejó en el segundo a Profit Momin. En el tercero sigue Mrs. Mijikudi. Desde el cuarto trata de mejorar Elástica por dentro. Pero Marielina entró sola a la recta final de Ghost Reampard West. Con Carlos Montalvo pegando con su izquierda el mexicano y no puede perder. Les va a ganar galopando Marielina la número 5. Fácil en las manos la pupila de Rohan Christon. Galopando ganó Marielina la número 5 en la segunda carrera. Segundo para Profit Momin la número 2. Tercero Elástica. Cuarta para Mrs. Jirikudi. Última Mystical Sky. Fácil en el segundo a Fácil en el segundo a Fácil en el segundo a Fácil.